¿Está bien? ¿Está bien? ¿Bien? Bueno, yo creo que en honor al tiempo y a la gentileza que he tenido la gente de entrar en horario, hay personas que están conectadas desde las seis y media de la tarde, vamos a dar inicio a esta presentación hoy en relación a el biofilm. El biofilm que es un cierto crecimiento de, o sea, son biopelículas en el fondo que lo va a explicar nuestro expositor hoy día muy bien cómo se forma y que en todo central de procesamiento constituye un desafío para poder realizar correctamente el círculo de procesamiento de esterilización. Voy a dejar con ustedes hoy día quien nos acompaña. Primero que nada, quiero pedirles por favor que apaguen sus cámaras, apaguen sus audios y pueden hacer las preguntas por el chat. Gerti va a estar a cargo con Karen y Angelo también va a estar atento para que una vez que finaliza la presentación podamos hacerle las preguntas correspondientes a Marcela. Bueno, Marcela Quintanilla, ella es enfermera, colaboradora y muy importante dentro de nuestra sociedad, ella es magíster en salud pública y también es magíster en ciencias médicas con mención en infecciones asociadas a las infecciones intrahospitalarias y epidemiología hospitalaria. Y ella hoy día nos va a presentar el biofilm, el enemigo, ¿cómo le pusiste Marcelita? El enemigo silencioso del reprocesamiento de dispositivos médicos. Así que bienvenida, Marcela, y te dejamos para que después podamos comentar contigo. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad de poder participar en esta sesión con ustedes hablando de este tema que la verdad que es bastante interesante y es un tema que la verdad que falta mucho que investigar, falta mucho que desarrollar porque así como es el título, un enemigo silencioso, la verdad que cuando ya nos damos cuenta de que nuestros dispositivos médicos se encuentran ya con una gran cantidad de biopelícula, la verdad que ya casi no hay nada que hacer. Por lo tanto, lo que vamos a ir revisando va a ser principalmente qué hay de evidencia o qué cosas se han publicado con respecto a este tema y también algunos tips de cuáles serían las medidas para prevenir porque creo que es muy ambicioso decir eliminar, sino que tenemos que trabajar desde la prevención para lograr un buen resultado. primero, declaración de conflicto de interés, declaro no tener ningún familiar, ningún interés financiero, ni ningún tipo en la participación en este webinar y tampoco tengo ninguna relación contractual o mi familia con alguna empresa o organización que tenga que ver con este tipo de dispositivo o con este tema. La ruta que vamos a hacer en esta presentación va a ser primero hablar de la importancia del biofilm, vamos a revisar las etapas de la formación, la verdad que voy a mencionar biofilm, pero la palabra sería biofilm, ya porque está en inglés o biopelícula que sería lo más simple, ya vamos a ver qué factores contribuyen a la formación y a la mantención y cuáles son algunas medidas de prevención que pudiéramos considerar. Primero, tenemos que tener una mirada desde la microbiología. La verdad que desde hace bastante tiempo se consideran que todos estos microorganismos plantónicos que de vida libre, que viven libremente en la naturaleza y que la verdad que tienen una morfología y fisiología súper definida. Pero ¿qué pasa? Ya hace bastantes décadas se han visto una realidad totalmente distinta. Estos microorganismos que pensábamos que vivían en forma individual en la naturaleza, en el medio ambiente, la verdad que lo que se observa es que la mayoría vive en medios naturales que donde ellos crecen y además viven asociados a superficies en una comunidad multicelular. La verdad que estos microorganismos no son microorganismos que viven aislados, sino que viven siempre acompañados de otros microorganismos. ¿Qué se ha visto? Que esta forma bacteriana abunda en la naturaleza. Porque este tema no solamente afecta al tema de la parte biomédica, sino que también en diversos ámbitos, como los ámbitos ambientales, porque encontramos biofilm o biopelículas en la naturaleza, en la industria, donde hay un mayor número también de estudios in vitro en los cuales se ha determinado de cuál es la forma de prevenir. Y también nos encontramos en la parte biomédica y que lo que más se ha estudiado es la formación de biofilm de cómo causan infecciones en el ser humano. Más bien la relación de tejidos hacia tejidos o bien la formación de biofilm relacionado con implantes. Hay menos producción científica relacionada principalmente con aquellos dispositivos médicos que tienen que reprocesarse. Ahora, ¿qué es lo que también hemos visto? De que al tener este acúmulo de microorganismos, la verdad que también hay diferencias fisiológicas y también cómo se comportan estas bacterias. ¿Ya? Porque la verdad que pasan de esta vida, ya sea o esta forma lactónica, pasan a formar estos biofilms que son más bien un cúmulo de estos microorganismos que se mantienen como inactivos, como que son oportunistas, que en algún momento se activan y van a provocar este riesgo de infección. En el ámbito biomédico, la verdad que lo que más llama la atención es que estos microorganismos que son productores de biofilm principalmente son resistentes a los antimicrobianos, por ende también a los químicos, que en este caso serían los desinfectantes, y también a algunos productos biológicos. Por lo tanto, provocan un gran dolor de cabeza estos microorganismos o bacterias que son productoras del famoso biofilm. ¿De dónde parte el biofilm? La verdad que fíjense que no es tan antiguo, ya en 1684 se estudió por primera vez y se analizó principalmente la placa microbiana que se obtiene en la parte dental y ahí es donde tenemos también el mayor número de publicaciones que ha estudiado esta biopelícula y que además se ve visiblemente cuando vemos sarro o se ven los dientes de personas que no se han hecho una higiene adecuada, por lo tanto vemos a simple vista a los humanos, vemos este famoso biofilm. Ya en 1800 Pasteur observó que los barriles donde se almacenaban vino tenían una sustancia gelatinosa en sus paredes, por lo tanto propuso que esa era porque el vino se convertía o se transformaba en ácido acético. Luego, la verdad que se siguió observando y se vio que en las cañerías se formaba una especie de sarro y este sarro iba ocluyendo este lumen y también se vio en la parte baja de los barcos. Por lo tanto, ahí empezaron a ver de que esta solución que se pensaba que era como un desgaste, era fácilmente, era lo que se relacionaba con esta biopelícula. Y ya en 1985, el doctor John William Constarton introduce este concepto y propone que la gran mayoría de las infecciones crónicas se deben a esta biopelícula. Y cuando nosotros, por ejemplo, observamos una herida de un paciente diabético, úlceras varicosas, observamos a simple vista el biofilm, que es esa capa como gelatinosa que tienen las heridas. Por lo tanto, lo que más se ve principalmente es las heridas crónicas y cuando nosotros queremos observar el biofilm, ya sea en dispositivos médicos, la verdad que es muy difícil y que tenemos que usar tecnología para poder observar porque a simple vista no se observa. ¿Qué es el biofilm? Básicamente, el biofilm, lo que nosotros tenemos que mencionar, que es un ensamblaje, es un cúmulo de microorganismos, de células microbianas, que están irreversiblemente asociadas con una superficie y que están encerradas en una matriz de polisacarido, que es esta sustancia como gelatinosa. ¿Qué pasa? Que al estar ya construido y estas células microbianas que están adheridas a una superficie y además esta matriz de polisacarido, la verdad que la hace impenetrable a la destrucción, ya sea a cualquier sustancia antimicrobiana y también a los desinfectantes. Por lo tanto, ese es el mayor tema cuando ocurre este famoso biofilm. Es cuando ya está constituida y madura la matriz de polisacarido. Otra cosa importante, de que las bacterias se empiezan a agrupar y empiezan a armar una silbiosis también, en el cual ninguna es superior a otra, sino que se mantienen en un estado latente y que en algún momento, cuando encuentran una oportunidad, se vuelven patogénicas. ¿De qué está compuesto básicamente el biofilm? De agua, de microorganismo y de una matriz celular que tiene sustancias poliméricas, ya que está constituida por polisacarido, por proteínas, por lípidos, por minerales y también por ADN. Esos son los elementos que está conformada. Si ustedes ven a su derecha, ven un esquema de cómo es un biofilm, la figura, y es como un champiñón, tiene una cabecita y que en el fondo, al ser gelatinosa, es como que se moviliza. Otro punto importante que debemos considerar, que cuando hablamos de biofilm o de biopelícula, no es que está adherida en toda la superficie de un dispositivo médico. Por eso es tan difícil detectar la presencia del biofilm, porque básicamente son cúmulos de estas matrices que se van formando. Por lo tanto, usted si quiere tomar un cultivo, puede tomar un cultivo o un dispositivo médico, puede salir negativo, pero no quiere decir que no exista biofilm y que no existan microorganismos, microorganismos, porque va a depender en el lugar que usted tomó esta toma de muestra. Porque recordar de que no es una cosa pareja en toda la superficie, sino que son cúmulos, así como se ve en la figura, como champiñones que están dispersos en el dispositivo médico. ¿De qué depende la formación? Va a depender principalmente el tipo de células bacterianas. Hay algunos microorganismos que sí tienen, son mucho más propensos a ser biofilm, y hay otros microorganismos que no tienen ningún impacto. Va a depender también del tipo de superficie de anclaje, que tiene que tener ciertas características para que se adhieran estos microorganismos. Muchas veces tiene que ser una superficie que sea hidrofóbica, o bien la relación que hay entre los microorganismos y la superficie, es como si fuera una relación de fuerzas electroestáticas, donde ellos, igual que un imán, se adhieran a esta superficie. ¿De qué va a depender la formación también? De que encuentren los nutrientes, se encuentren en el ambiente adecuado para que ellas se puedan multiplicar y vivir. Por lo tanto, deben tener nutrientes para crecer. Es un crecimiento selectivo. La verdad que los microorganismos que están más adheridos a la superficie van a corresponder más bien a las bacterias anaeróbicas, y más a la superficie hacia arriba van a ser las aeróbicas, porque principalmente se van a nutrir con oxígeno. Por lo tanto, sobreviven. Otro elemento que uno debe considerar que también es la relación comensal. Muchas veces entre los mismos microorganismos forman una relación simbiótica. Incluso se ven algunos biofil que está conformado por hongos y por bacterias, y esos son los más peligrosos. Por lo tanto, uno debe considerar que no solamente va a tener un tipo de microorganismo, sino que también pueden haber otro tipo de formas bacterianas o formas fúngicas en este caso. También tenemos que considerar que en la medida que ellos se van uniendo, que van formando esta simbiosis que están dentro de esta matriz, aumenta la resistencia. Porque es muy difícil que los antimicrobianos, los desinfectantes, crucen esta matriz de polisacárido que es como una gelatina. Es decir, es como que rebotan en la pared. Y otro elemento que también debemos considerar en la formación, que existe un sistema donde ellos se comunican con señales moleculares. Es como que ellos se llaman y atraen más microorganismos a que vengan a formar esta matriz. ¿Cuáles son las etapas de la formación del biofilm? Primero son cinco etapas. La uno y la dos son las etapas donde se empieza a conformar. Ya en la tres ya está constituido y en la cuatro cuando ya empieza a madurar y en la cinco es cuando ya se empieza a dispersar hacia otros lugares. Vamos a ir revisando cada una de las etapas. La etapa uno, que aquí es donde ocurre el anclaje a la superficie. Aquí tenemos que ver que aquí es la atracción. Es como que si fuera un imán entre el microorganismo y además todas estas sustancias hacia la superficie. Es una fase inicial y esta fase se hace en forma instantánea. Y aquí va a depender principalmente de las características que tengan estos microorganismos de sobrevivir. Si ellos sobreviven, pueden pasar a una etapa un poco más allá donde se empiezan a crecer, se empiezan a reproducir. Y aquí se hace una fase que es irreversible. Por lo tanto, en esta fase uno, para el paso de la dos, es donde nosotros tenemos que intervenir. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener mucho énfasis en el proceso de limpieza de nuestros dispositivos médicos. ¿De qué cosa? ¿De cómo se van adhiriendo o anclando estos microorganismos en esta superficie? Va a depender del tipo de microorganismo. Por ejemplo, si son vacilos gram-negativos, fíjense que ellos se van a adherir a través de flagelos y de fimbrias. Porque se acuerdan que es mucho más alargado. Por lo tanto, eso es lo que se va a ir adhiriendo y va a hacer estanclaje en la superficie de los dispositivos médicos. Y si tenemos algún gram-positivo, vamos a encontrar que ellos no se mueven mucho. Son más bien estáticos que llegan a un lugar y se quedan en ese lugar y no se movilizan más. A diferencia de los vacilos gram-negativos. Por lo tanto, aquí es donde es el elemento importante donde la limpieza hace un efecto al mover, movilizar estos microorganismos para que no sufran este anclaje y se convierta en una fase irreversible. ¿Qué características tienen que tener las superficies? Fíjense que aquí hay dos características de superficie que los cuales se adhieren con mejor, tienen mayor predisposición a anclarse estos microorganismos. Superficies vivas, y aquí hablamos de las heridas en general, incluso las heridas quirúrgicas, y aquí hablamos de los pacientes diabéticos, úlceras faricosas, de cualquier herida, es donde a estas superficies vivas, donde se van a adherir estos microorganismos, donde van a llegar otros elementos, minerales, ADN, y van a formar esta matriz extracelular, y esta matriz es la que va a ser como un soporte de mantener en forma inactiva, latente, estos microorganismos, y que en algún momento ellos se empiecen a dispersar. Y también otras superficies que también encuentran un muy buen anclaje, son superficies no vivas, y en ellas podemos clasificar al entorno industrial, el entorno hospitalario, a los dispositivos médicos permanentes, ya sea los implantes, las rocas podemos encontrar también, los cepillos de dientes, también encontramos esta formación, entre algunos de los que podemos mencionar, en las superficies no vivas. La segunda etapa es cuando ya se empieza a formar, aquí empiezan a haber ya microcolonias, empieza ya a haber esta matriz, que es lo que está en amarillo, que es la gelatina que envuelve todos estos elementos, empieza a haber este llamado entre los microorganismos a que vengan desde otro lugar, vengan los microorganismos para que también estén en esta matriz, empiezan a haber esta agregación de estos nuevos, empieza a haber crecimiento, y se empieza por supuesto ya a consolidar esta matriz. Aquí ya estamos casi pasando a la parte irreversible del biofil. En la etapa ya tres es muy similar, ya está consolidada nuestra matriz, en la etapa cuatro viene la maduración del biofil, que aquí ya hay una estructura que está tremendamente organizada, se empieza a adaptar, ya encontró un entorno para mantenerse, hay cambios de la población, y ya no es el valor de cada microorganismo, sino que aquí la sumatoria de cada uno hace la resistencia. Ahora, también aquí encuentran un lugar adecuado porque llegan nutrientes, hay oxígeno, por lo tanto ya dentro de la matriz están en un hábitat bastante adecuado para mantenerse un largo tiempo, no se van a desecar, no se van a deshidratar, porque esta matriz también tiene agua, por lo tanto mantiene estos microorganismos en forma latente, para que en algún momento ellos se empiecen a dispersar, que es la etapa cinco. Cuando ya se empiezan a dispersar, ustedes ven este hongo que suelta la cabecita, y esto se puede ir a depositar a cualquier otro lado de algún dispositivo, o pasar al torrente sanguíneo y provocar alguna infección. Por lo tanto, aquí es donde un elemento que también debemos considerar cuando ya esto está maduro y pasa al tema de dispersión, empieza a colonizar otras superficies. ¿Cuál es la importancia de este biofilm? Principalmente si lo vemos desde el ambiente hospitalario, la verdad que se sabe que el 80% de estas infecciones microbianas y crónicas son provocadas por estos patógenos, que son formadoras de biofilm. Además de ellas, el 65% de infecciones nosocomiales que causan o que tienen una alta mortalidad, también son provocadas por bacterias formadoras de biofilm. Por lo tanto, sabemos que hay una relación entre estos microorganismos resistentes y estas bacterias que son formadoras de biofilm. ¿Cuáles serían estos microorganismos? ¿O dónde uno lo ve claramente? La verdad que se ve las infecciones asociadas a la atención de salud. Y aquí nos encontramos en que el biofilm también se asocia a algunos dispositivos médicos, como por ejemplo el catéter urinario permanente, en el cual se agislan estafilocoagulasa negativo, candida albicans, acinetobacter baumani, proteus mirabili, esterichia coli, lepsilaneumoniae, pseudomonas aeruginosa, estafilococos aureus, y epidermidis. Por lo tanto, hay una gran gama de microorganismos que van a formar este biofilm y pueden ser los responsables de la infección de tracto urinario asociado a catéter urinario permanente. También hay septicemia o bacteremia asociado a catéter venoso central y también encontramos microorganismos similares en la ventilación mecánica, en la neumonia asociada a ventilación mecánica. También encontramos microorganismos muy similares a los que encontramos en las otras infecciones. Y en la infección de herida operatoria también encontramos casi los mismos microorganismos. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de microorganismos que son formadores de biofilm y que ellos van a aumentar el riesgo o en forma potencial el riesgo de que el paciente tenga una infección si tiene algún dispositivo médico. Si ustedes ven a su derecha, observamos dos imágenes. En la superior encontramos un catéter venoso central que en la zona de la punta ustedes ven ya que tiene biofilm y tenemos también abajo un catéter urinario permanente que en la parte externa está dibujado el biofilm. Que usted toma alguna zona y que eso puede pasar básicamente al torrente sanguíneo y causar también la infección que se presenta. ¿Cuáles son los microorganismos? Y la verdad que llegamos a los famosos resistentes que están relacionados con formación de biofilm. Y aquí podemos mencionar el famoso escape que lo conocemos que son los super bugs que son los microorganismos que son resistentes y que son microorganismos que habitualmente causan infecciones dentro del ambiente hospitalario. El cherichacoli ya tenemos esta filococos aureus que causa también infección de piel también vive en la flora de las personas y también puede causar infección pulmonar que obsede la neumoniae que también es otro microorganismo que también es formador de biofilm acinetobacter baumani pseudomonas aeruginosa y enterococos fecalis y fesum que también pudiera incorporarse en este grupo de microorganismos. Por lo tanto no solamente son algunos microorganismos sino que lamentablemente son microorganismos que también tienen mucha resistencia a los antimicrobianos y por lo tanto es una cosa un elemento que debemos considerar para poder hacer lucha contra la formación del biofilm en los dispositivos médicos. Aquí pongo un ejemplo este es un trabajo que se publicó en el año 2012 donde se vio principalmente un estudio in vitro cómo crecía la acinetobacter pusieron algunas superficies y la verdad y pusieron medio líquido y medio seco ¿qué encontraron? Encontraron que la acinetobacter ya en el día 20 al 35 ya había formación de biofilm y las fotos que ustedes ven a la derecha donde sale A la mayúscula principalmente cómo creció esta película esta biopelícula en un ambiente seco y la letra B es cómo creció cómo se observa con microscopía de barrido cómo se observa esta famosa biopelícula en un ambiente húmedo por lo tanto aquí no está asociado a dispositivos sino a un entorno hospitalario se quiere decir que estos microorganismos sí tienen esa capacidad de formar este famoso biofilm acá hay otro estudio que está publicado en el año 2020 que también es un estudio en vitro en que se vio si era efectivo la limpieza manual o automatizada ¿qué se hizo? se tomó una pinza como observan ustedes ahí en la figura y tomaron diversas partes y les pusieron microorganismos ya lo que evaluaron fue principalmente cuál era el tiempo que se requería para formar este biofilm y el tiempo que se eliminaba ya sea con un lavado manual una limpieza manual una limpieza automatizada contaminaron estas diversas partes de estas pinzas ya y tuvieron diferentes tiempos de exposición como ven ustedes en la tabla el tiempo de exposición fue de una hora y doce horas donde evaluaron las diferentes partes de esta pinza que ya estaba contaminada con este caldo de cultivo con microorganismos con sangre de oveja y si ustedes observan las fotografías abajo observen cómo se fue formando el famoso biofilm o esta biopelícula por lo tanto ya habían microorganismos a la hora si ustedes ven en la tabla ven que ya había un recuento de unidades por centímetro cuadrado ya de 4,10 por 10 elevado a 2 a la hora y posterior ya a las 12 horas encontraban 6,4 por 10 elevado a 4 es decir iba aumentando con el tiempo acá observamos se hizo limpieza fíjense que se hizo limpieza fue un estudio casi antes y después donde se tomaron estas partes se cultivaron es decir las colonias las contaminaron y luego hicieron la limpieza manual y la limpieza manual luego contaminaron nuevamente hicieron la limpieza automatizada si ustedes ven en el gráfico la barra naranja corresponde a la limpieza manual y la plomita corresponde a la automatizada y la implantación o la contaminación con estos microorganismos en la celeste fíjense que si uno ve cuál hubo mayor disminución de microorganismos fue la ploma que se observa que las diversas horas se encontró que había menos recuento ya de unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado y cuando observamos por el microscopio de barrido observamos en que todo tanto lo que pasó por limpieza manual y limpieza automatizada todo se encontró que igual había presencia de biofil por lo tanto estos autores ¿qué observaron? que cuando empezaron a contaminar con esta filococos epidermidis se vio inmediatamente formación de esta matriz ya en el instrumental quirúrgico la limpieza automatizada si uno compara ambas fue mucho más efectiva que la limpieza manual pero está claro de que ninguna disminuyó o eliminó esta matriz de polisacario por lo tanto las dos cuando una vez que se forma la verdad que es bien difícil disminuir y eliminar esta formación de exopolisacarios ahora ¿qué cosa hay que considerar que esto es un estudio in vitro? quizás no es en términos reales pero si va demostrando de que el diseño del instrumental quirúrgico es bastante crítico y que muchas veces no permite la limpieza adecuada para evitar la formación del biofil o para eliminar el biofil acá hay otro estudio publicado en el año 2019 que aquí fue principalmente evaluaron el instrumental de traumatología que es el gran dolor de cabeza porque es canulado porque se hacen pruebas en el paciente y a veces es muy difícil limpiar por el diseño complejo que tiene acá evaluaron principalmente un medidor de profundidad ¿ya? y lo que hicieron fue hacer el proceso de contaminación 20 ciclos se hizo limpieza solamente pasar una compresa con agua destilada se utilizó también una limpieza manual y también un tercer grupo que se hizo manual más automatizada ¿ya? y luego posterior el proceso de esterilización este proceso se repitió 20 veces que encontraron o cómo midieron resultados hicieron medición de ATP medición de carga microbiana y también proteína residual al décimo y al último ciclo ¿cuáles fueron estos resultados? si ustedes se fijan a su izquierda o a la izquierda de la pantalla ustedes observan aquí cómo fue la medición de ATP ya sea con solamente pasar este paño con agua destilada que es el cuadrito blanco que está por sobre de dos logaritmos y abajo si ustedes observan se encuentra el lavado manual y el automático cuando vemos también de cómo ocurre la diferenciación ya sea en el automático y en el hay una diferencia donde se logra un mejor impacto con el automático más que el manual ahora cuando uno lee en extenso este trabajo se da cuenta de que el automático es un proceso que tiene todas las etapas por lo tanto es mucho más completo y sería lógico que tuvieran ese resultado ¿qué se observó? principalmente se observó una reducción tanto de los residuos y las proteínas a través de la medición del ATP no se detectó ninguna bacteria que estuviera viable a través de los cultivos después de la esterilización pero cuando se observó con microscopía se detectó que había suciedad después de la limpieza automatizada y también la manual y se observó que había formación de biofilm si ustedes observan acá observen de que independiente de que hay diferencia entre la limpieza automatizada y manual solamente a través del microscopio electrónico podemos observar que hay formación de biofilm que el tener cultivos donde no hay bacterias viables no quiere decir de que no exista la presencia de esta biopelícula por lo tanto los instrumentos quirúrgicos reutilizables o los que son reprocesables si no se hace el reproceso de manera o se hace de manera inadecuada puede albergar por supuesto estos microorganismos infecciosos que después se pueden transferir a otro sitio para hacer la replicación a través de lo que veíamos nosotros en la formación del biofilm a través de la dispersión ahora que hay que considerar que el diseño complejo va a dificultar la eliminación completa del material biológico porque aquí observamos se midió ATP correcto se veía un impacto se vio cultivo no había microorganismos viables pero cuando observamos con microscopio se observó que si había biopelículas acá hay otro estudio que es del 2016 aquí principalmente estudiaron un brote que hubo relacionado principalmente con estos aspiradores ultrasonicos que se utilizaban en cirugía de una craniotomía sin neuroquirúrgica que encontraron acá la verdad que esto resulta de que se dieron cuenta de que entre enero a junio del 2015 hubo un aumento de casos de infecciones encontraron en este periodo una tasa casi de 8,75% versus una que tenían del 2012 al 2014 de 2,5% al revisar se dieron cuenta que existía un cambio de práctica en el cual se incorporó este aspirador ultrasonico quirúrgico ultrasonico y en el cual observaron de que 7 pacientes presentaron infección y de estos 7 pacientes si uno observa el patógeno que causó esta infección son estafilococos capitis de piel estafilococos aureos la verdad que se vio que todos había una relación directa de la utilización de este dispositivo con la aparición de estos casos de infecciones que analizaron este grupo analizó principalmente que esta era una nueva incorporación un dispositivo médico que no tenían experiencia que no tenían estandarizado la limpieza en algunos comentaban que posterior a la cirugía se hacía en el intraoperatorio la limpieza de este dispositivo y no se mandaba a procesar por lo tanto había un desconocimiento y se dieron cuenta que a veces al incorporar un dispositivo o una mejor tecnología si no se conoce o no se toman las medidas no se estandariza la verdad que provoca un mayor riesgo para los pacientes por lo tanto el diseño complejo a veces no permite una limpieza adecuada el protocolo faltó protocolo estandarizado y también conocimiento del mismo equipo acá hay otro trabajo que principalmente evaluó que es publicado en el 2015 evaluó principalmente cómo era la contaminación por estas incrustaciones que hay y también en equipos eléctricos utilizados en cirugía que se encontró que la verdad que habían contaminantes que fueron detectados antes de la descontaminación y que después también fueron detectados como por ejemplo estafilocoagulasa negativo ya estafiloaurios en instrumentos que se utilizaban en odontología en ortopedia también se utilizó en neurocirugía en oftalmología y también en láser en dermatología acá estos autores determinan de que esto sirve para tomar siempre en cuenta toda esta tecnología que se va incorporando y específicamente la cirugía por ejemplo que pasa con la cirugía robótica o con toda aquella tecnología que es tan difícil limpiar y que no está estandarizado como se hace el proceso la verdad que en este estudio ellos determinan de que al no tener estandarizado un proceso o conocimiento de estas nuevas tecnologías la verdad que también aumentan el riesgo de infecciones en los pacientes por lo tanto tienen un riesgo potencial de contaminarse con proteína con material que va a ayudar a la absorción de bacterias al dispositivo y además pueden inhibir los procesos de esterilización al encontrar materia orgánica acá hay otro trabajo que está publicado en el 2018 que principalmente se determinaron cuáles eran las especies de bacterias que estaban presentes en el biofil de endoscopios de los canales de los endoscopios contaminados se hizo aquí una búsqueda principalmente de brote de enterobacterias resistentes a carbapenemasa relacionadas con fallas en la descontaminación se observó que mostraran resistencia a detergente desinfectante y se observó también 64 muestras de 64 canales tanto de gastroscopios como colonoscopios si ustedes observan hay un gran número de microorganismos que están presentes ya sea en el canal del agua del aire y el negrito corresponde al canal de trabajo si ustedes ven hay un gran número de bacterias por centímetro en los canales que se cultivaron por lo tanto está claro de que hay una contaminación cuando no se hace un proceso que sea adecuado acá este mismo trabajo también a través de microscopía mostró que había en microorganismo fíjense que también se observa acá una matriz que es la flechita donde dice EPS ya donde también parte de este exopolímero donde se detecta de que ya estaba presente y si ustedes observan en el lado derecho lo que se ve esta fotografía del color rojo y el color verde eso es la medición el rojo son células muertas y el verde son células viables por lo tanto si se encontró que había primero ya había una matriz formada y además habían células viables en esta matriz por lo tanto que concluyeron de que se encontró de los 64 muestras 39 por 39 se encontró biofilm bacterias ambientales que había que considerarlas y todos los microorganismos patógenos estaban en el biofilm no eran patógenos que eran solamente ambientales o buenas personas acá ¿qué pasa con el detergente que se utiliza también y que pueda contribuir a la eliminación o a la prevención de la formación del biofilm aquí hay que aclarar una cosa de acuerdo a lo que está registrado la FDA y también en cómo están no hay ningún detergente que tenga el objetivo principal la eliminación del biofilm hay algunos detergentes que yo me siento mal y estoy sin ver podría cerrar el micrófono ahí ya hay algunos detergentes que contribuyen a la eliminación pero no fueron diseñados específicamente para eliminar el biofilm que eso hay que considerarlo acá es un trabajo del 2018 que evaluó la efectividad de detergente este estudio se diseñó en dos fases en una fase de un procedimiento de limpieza estándar con detergente enzimático y un procedimiento estándar con detergente no enzimático se tomaron muestras a los canales de biopsia de subción de los endoscopios utilizando principalmente 10 ml solución fisiológica en dos puntos antes y después de la limpieza y también se midió el ATP en cada muestra ¿qué se observó? primero fueron 12 endoscopios los cuales estaban distribuidos en 4 broncoscopios 4 colonoscopios 4 dodenoscopios y gastroscopios cuando se evalúa que el ATP si ustedes ven y comparan el detergente enzimático con el detergente no enzimático se ve que hay una desviación a favor del detergente enzimático en la disminución o mejores resultados de la valoración del ATP en la tabla de abajo ustedes van a observar que básicamente muestra o se hace pruebas estadísticas en que si hay diferencia en utilizar detergente enzimático con detergente no enzimático y que se observó que el uso de detergente enzimático en los broncoscopios en los colonoscopios y en el gastroscopio la verdad que la diferencia fue estadísticamente significativa que quiere decir que verdaderamente hubo una disminución de estos microorganismos o fue mucho más efectivo el detergente enzimático que el detergente no enzimático en el caso de un enzimático la verdad que no hubo diferencia estadística quiere decir que los dos obtuvieron los igual resultados acá también se hicieron 208 procedimientos en relacionados con el detergente enzimático y 253 con el detergente no enzimático y por supuesto se observó una disminución mayor en todo lo que tenía que ver con el detergente enzimático se observó también cuál era el porcentaje aceptabilidad ya y aquí hubo cuatro cortes primero hicieron un corte de ATP que lo hicieron de 50 URL otro de 100 otro de 150 y otro de 200 donde fueron mucho más estrictos los de 50 y se observó que el porcentaje de aceptabilidad o los que lograron mayor porcentaje está relacionado con el detergente enzimático y si vamos viendo después abajo con 100 URL también encontramos con igual diferencia donde se mantiene superior el detergente enzimático cuando hay un corte de 150 se mantiene similar y fíjense que cuando hablamos de 200 se acerca un poco más sobre todo el colonoscopio pero en sí lo que quiere decir este ejemplo con estos diferentes cortes es que sí se ve a favor del detergente enzimático donde hay una mayor respuesta por lo tanto todos los parámetros de limpieza manual no tuvieron cambios fueron iguales por lo tanto si usted utiliza además un detergente enzimático posiblemente es mucho más efectivo la limpieza de los endoscopios en comparación con un detergente no enzimático otro trabajo publicado en el año 2018 de aquí principalmente se determinó cuáles eran los factores que contribuían a las infecciones asociadas a los endoscopios gastrointestinales fue una revisión de la literatura se seleccionaron 18 artículos de los cuales 16 estaban relacionados con los endoscopios habían algunos de colonoscopio de gastroscopio brotes relacionados que fueron reportados desde USA Alemania China Francia y los microorganismos que estaban involucrados fueron clepsiela neumoniae pseudomonas originosa escherichacoli salmonea salmonera que conclusión llegaron todos estos autores después de esta revisión principalmente que la limpieza inadecuada defectos del endoscopio y el secado inadecuado durante el almacenamiento pueden contribuir a la formación del biofil acá hay otro trabajo publicado en el año 2019 que principalmente comparó el secado tanto automatizado y manual en la eliminación de residuos del endoscopio de los canales y esto principalmente porque también hay una relación de que si un instrumental o un dispositivo médico o el endoscopio quedan mojados sus canales hay mayor predisposición o eso favorece la aparición o la formación de biofil acá este estudio utilizaron varios utilizaron tres grupos donde el primer grupo fue con aire forzado en forma manual el otro fue automatizado con cinco minutos de secado y automatizado con diez minutos de secado hicieron medición a las diversas horas hicieron con ATP y vieron ya sea cualitativamente vieron si habían gotas visibles y también observaron si habían gotas que observaron cualitativamente la verdad que si ustedes ven en la imagen de arriba en la A se ve visiblemente que quedó agua y en la B que era de los diez minutos de secado se observa mínima pero si hay una gotita cuando se observa acá en el interior de los lúmenes se observa que la letra A que corresponde al secado o del aire forzado que es en forma manual gotas en los canales y una gota grande que está indicada por las flechas rojas luego en el B en el que fue el secado automatizado de cinco minutos en el cual se observan algunas gotitas y en el C que corresponde a los diez minutos la verdad que es casi imperceptible la gotita que está indicado con una flecha roja acá básicamente llegaron a la conclusión que observaron menos gotas de agua y valores de bioluminiscencia de ATP bajo dentro de los canales donde se utilizó el secado automático comparado con el secado manual y cuando uno comparaba entre los cinco minutos y los diez minutos la verdad que se observó que había menos gotas mínimamente casi imperceptible si ustedes la vimos ahí en la imagen a los diez minutos y también llegan a la conclusión que el secado automático podría reducir el riesgo de transmisión de infecciones relacionadas con los endoscopios al disminuir el riesgo de formación de biofil acá hay otro trabajo de que aquí básicamente fue un trabajo simulado principalmente donde se evaluaron diferentes métodos de reprocesamiento donde también se hizo durante cinco días se trató de formar biofil y se utilizaron microorganismos como pseudomonas originosa y enterococos fecalis se utilizó para medición cortes de ATP menores de 200 proteína 2 por centímetro cuadrado y recuentos de bacterias viables tenían que ser de cero que ellos observaron básicamente que aquí lo que adhirieron también fue utilización de los cepillos y compararon dos cepillos que observaron de que cuando no había una limpieza solamente no enjuague diario la verdad que no había un impacto en el biofil cuando se utilizaba detergente enzimático con los diferentes cepillos fíjense que la imagen que está a la izquierda que está con el cepillo que está en la imagen azul se observa que sí quedan restos en diferencia del otro de la otra estructura del cepillo en los cuales hay una disminución y cuando no hay detergente enzimático también todavía queda materia o materia extracelular o esta matriz presente por lo tanto no llega a una eliminación completa del biofil a diferencia de utilizar detergente enzimático junto con este cepillo que tiene una estructura diferente entonces por lo tanto ¿qué conclusiones llegó a este trabajo? que hubo supervivencia de enterococos fecalis y pseudomonas originosa solamente se detectaron cuando no se usó detergente enzimático es decir donde se utilizó detergente no enzimático ahí se detectaron estas bacterias que estaban viables y la prevención de la formación de biopelículas es crítica en estos dispositivos por lo tanto los métodos actuales de reprocesamiento no necesariamente van a asegurar una eliminación de manera confiable de estas bacterias dentro de la matriz del biofilm por lo tanto hay que considerar que debemos utilizar métodos que más allá de detergente enzimático dependiendo de cómo es el dispositivo biomédico si tiene canales tenemos que tomar otras medidas que no solamente basta utilizar un detergente enzimático acá hay otro trabajo que se vio principalmente cuál era la efectividad de la desinfección o en algunos procedimientos endoscópicos de endoscopios que estaban contaminados y cuál era el impacto en la formación de biofilm la verdad que aquí se vio de cómo se fueron contaminando se fueron midiendo tanto los cultivos como también medición de ATP después de la contaminación antes de la limpieza y después de la desinfección que encontraron y tomaron también fotografía y lo que buscaron principalmente fueron células muertas y células vivas lo verde es viva si ustedes se fijan y aquí abajo están todos los nombres de lo que se utilizó como desinfectante y que se midieron antes de la limpieza ustedes fijan que el verde es mucho más potente después de la limpieza cuando se utilizó glúteraldehído todavía quedaba un poquito verde opa y ácido peracético que es casi tenue se observa y cuando se volvió a observar se vio básicamente que todavía estaba presente en glúteraldehído ¿qué conclusiones llegó este trabajo que también es un estudio in vitro? llegaron básicamente si ustedes fijan que todavía aquí hay células viables llegaron a la conclusión que microorganismos como pseudomonas originosa estafilococcus aureus dentro del biofilm se detectaron por mitoscopía más con glúteraldehído que con el ácido peracético o el opa ¿cuáles son las medidas de prevención para el biofilm que ya hemos visto que es bastante difícil que se requiere estar muy preparado se requiere de partir desde el inicio del uso de un dispositivo médico para evitar que se vaya acumulando y se transforme en una matriz que sea irreversible y aumente el riesgo de infecciones para otros pacientes primero tenemos que partir con tres eslabones el primer eslabón las recomendaciones del fabricante debemos conocer el dispositivo médico debemos conocer cuál es la recomendación de la limpieza la desinfección los métodos de esterilización otro eslabón que es muy importante es en el punto de uso y que de ahí partimos desde el ambiente quirúrgico la mesa y la arsenalera y en algunos procedimientos por ejemplo endoscópicos donde partimos de la sala de procedimiento y cuáles son los puntos de la central de esterilización que primero tenemos que tener protocolizado la priorización de acuerdo al riesgo tenemos que tener un proceso de limpieza lavado estandarizado agentes de limpieza los debemos conocer tenemos que tener los insumos necesarios y también un elemento importante que es la capacitación del personal cuando hablamos de las recomendaciones del fabricante tenemos que conocer el dispositivo médico debemos saber si es desarmable cómo armarlo cuáles son los elementos que tiene escanulado qué zona es la que vamos a tener que tener como zona de mayor riesgo en el cual va a tener una mayor dificultad para su limpieza seguir cuáles son las recomendaciones de limpieza que nos da el fabricante relacionados con la desinfección qué tipo de desinfectante qué tipo de detergente qué tipo de agua qué tipo de temperatura son elementos que también son importantes y también cuál va a ser el proceso de esterilización también un elemento que recomendaciones del fabricante respetar si es un dispositivo de un solo uso no se debe reprocesar porque lo que estamos haciendo posiblemente como no hay un proceso de limpieza de desinfección o esterilización que esté validado para ese dispositivo no podemos asegurar que ese dispositivo no tenga ya formación de biofilm otra cosa que también es importante y que debemos tener presente es que siempre es necesaria la capacitación al personal que participa en el proceso y cuando se incorpora un dispositivo médico nuevo debe ser de parte del fabricante hacia las personas para conocer cómo funciona conocer su desamblaje y conocer todo el funcionamiento y lo más adecuado para evitar el daño en ese dispositivo otra cosa importante conocer cuál es el detergente que vamos a utilizar conocer cuáles son sus características cuál es la dilución cuál es la concentración la temperatura que tiene que tiene eso actuar el tiempo de exposición el enjuague y el secado saber que el enjuague debe ser con agua no se pueden utilizar soluciones con electrolitos o con cloruro recordar que eso causa una una capa puede dejar blanquecino a un instrumental y esa solución blanquecina o manchado puede servir como sustrato para que se adhiera microorganismo y se empiece a armar esta biopelícula se deben conocer las características de los desinfectantes saber cuál es el tiempo de uso cuál es la concentración mínima efectiva el tiempo de exposición y tener todos los cuidados pertinentes para evitar que eso se contamine recomendaciones en el punto de uso la verdad que aquí uno de los objetivos principal es que se quiere humedecer diluir ablandar y eliminar esta suciedad orgánica la limpieza previa debe ser inmediata en el punto de uso puede reducir así la biopelícula y se limita principalmente la cantidad de materia orgánica que se va a secar en la superficie posiblemente esa materia seca va a dañar o va a manchar más este dispositivo pero básicamente no es que lleve microorganismos pero sí sirve como un sustrato para que se empiece a formar este famoso biofil ¿dónde se inicia? si hay procedimientos quirúrgicos en el quirófano en la mesa del instrumentista de la arsenalera se hace una limpieza con agua destilada ya no se utiliza soro fisiológico ninguna otra solución como ringle lactato sino que debe ser con agua destilada se debe hacer inmediatamente después que se use evitar que quede manchado con sal es el instrumental el instrumental canulado en la mesa de la arsenalera se debe irrigar cada lumen ya para limpiar y se deben eliminar el resto de materia orgánica y la sangre para evitar que ésta sea doce y se pegue en este instrumental y eso también sirva como un sustrato eso es lo que se debe iniciar y es como parte de el punto A para prevenir y eliminar el idiofilm de manera otras recomendaciones en el punto de uso está relacionado principalmente con los endoscopios en salas de procedimiento siempre se debe iniciar de inmediato una vez que terminó el procedimiento se debe limpiar la superficie ya sea externas y se debe además succionar con agua a través de los canales para evitar que esto se seque y quede material orgánico porque cuando hay un lumen la verdad que es bastante difícil limpiar por lo tanto debe hacer inmediatamente para evitar que se seque ya y posterior a eso enviar lo más pronto posible al proceso de desinfección o esterilización dependiendo de los protocolos de cada institución ideal que esto esté inmediato o que si va a la central de esterilización pero que si debe existir un proceso que esté supervisado para evitar de que existan quiebres en el procedimiento y así evitar que no se cumpla todo este procedimiento y no podamos eliminar o queden restos de materia que puedan contribuir a la formación de biofil en la central de esterilización debe haber un proceso de limpieza de lavado que debe estar estandarizado debe estar supervisado debe haber una protocolos de priorización según riesgo recuerden que no todo lo que llega del pabellón quirúrgico tiene la misma premura o la necesidad de lavar de inmediato para disminuir el riesgo de formación de biofilm y ahí es donde uno debe conocer muy bien cómo cuáles son los microorganismos que son formadores de biofilm el tipo de cirugía es lo que se tiene que estar protocolizado se debe contar también con material adecuado cepillo cepillo para limpiar los canulados pistola de vapor agua blanda aire para secado se debe revisar el material viendo desgaste porque recuerden que al tener un desgaste de alguna superficie que esté rugosa eso llama a que estos microorganismos tengan este anclaje y empiezan a formar o el riesgo de formar el biofilm cambios de color conocer los agentes de limpieza el tiempo la acción las condiciones los cuidados debe haber un programa de capacitación continuo donde también se deben incluir las instrumentistas para resumir porque es mucha información debemos considerar siempre el riesgo como un riesgo silencioso porque no es visible y cuando nos damos cuenta es porque nuestros cultivos salen positivos o bien no se logra una desinfección o neutralización adecuada de un dispositivo médico se debe hacer un trabajo en conjunto con el área quirúrgica porque parte en el pabellón quirúrgico este proceso de prevención de la formación de biofilm debe el proceso de limpieza es esencial por lo tanto debe estar capacitada la persona debe haber supervisión y debe haber debe haber en forma continua retroalimentación de los de básicamente de los resultados deben haber procesos estandarizados que estén validados y aquí tenemos que partir de una premisa que se debe hacer todo lo posible para asegurarnos de que todos los dispositivos médicos se limpien en forma meticulosa y esto comienza con la limpieza inmediatamente después de su uso muchas gracias gracias a ti Marcela y vamos a dar paso a las preguntas Angelo Gerti yo tengo un par de preguntas que se hicieron llegar antes bueno la primera pregunta dice ¿hay familias de microorganismos que generen biofilm más resistentes que otros? sí como lo mencioné en la en la al inicio la verdad que hay algunos microorganismos que son formadores de biofilm y lamentablemente se relacionan justamente con aquellos microorganismos que tienen mayor resistencia y ahí son los famosos escape que son algunos de los microorganismos que son los mismos que causan infecciones asociadas a la atención de salud en los cuales no son no se tratan con los antibióticos habituales sino que se necesitan algunos de última generación o incluso hay algunas presentaciones de microorganismos resistentes en los cuales tampoco responden a lo habitual por lo tanto si partimos de eso de resistencia antimicrobiano esos microorganismos también que son formadores de biofilm pueden también tener esta resistencia a los desinfectantes Ángelo tienes más preguntas tú yo tengo más acá pero me gustaría ir acá tengo algunas en el chat ya que nos preguntan bueno felicitaciones a Marcela ya y cuál es el rol de los minerales en la formación de un biofilm uy los minerales si tienen un rol porque se recuerdan cuando les comenté de que estaba formado el biofilm o esta matriz la verdad que también incluye minerales por lo tanto hay que tener ojo que eso también va a contribuir porque recuerden de que el biofilm hay bacterias que pero también hay agua hay minerales hay ADN por lo tanto hay varios elementos más que conforman el biofilm no solamente las bacterias acá Marcela hay otra pregunta bien interesante de Natalia que pregunta si con el proceso de esterilización por ejemplo con el óxido de tileno estos microorganismos situados en el biofilm mueren o permanecen vivos mira la verdad que de acuerdo a los estudios in vitro que se por lo menos que hay uno donde pero se utilizó vapor no se utilizó oxido de tileno se vio de que posterior no encontraron ninguna microorganismo viable posterior que se tomaron cultivo pero cuando tomaron por microscopía por barrido la verdad que vieron que si todavía quedaban estas formaciones aquí también hay que tener claro de que esta matriz queda como encapsulada por esta gelatina que está en el exterior por lo tanto no pudiera llegar alguno y los microorganismos están en forma latente incluso es como que estuvieran dormidos estos microorganismos hasta que encuentran una oportunidad y ellos se activan es un tema porque uno esperaría que a través de cualquier proceso de esterilización matáramos a todo por supuesto pero como tenemos este biofilm que es una capa habría que determinar o buscar si hay algunos trabajos que determinen si esto penetra porque de acuerdo a lo que revisamos por supuesto los cultivos no muestran nada viable pero cuando tú haces mayor tecnología observando con microscopía encuentras todavía que hay matriz por tanto al haber matriz no podemos descartar que no exista algo viable dentro de esta matriz acá tenemos otra pregunta que dice las características del biofilm de una superficie inerte y de una superficie viva si se comportan igual si el biofilm estaría igual en una superficie viva la verdad que debería comportarse similar la única diferencia cuando nosotros estamos en una superficie viva que son estas heridas crónicas nosotros estamos observando este proceso gelatinoso lo que lo malo de los dispositivos médicos es que nosotros no observamos por lo tanto no sabemos donde localmente está este biofilm porque acuérdense que son como estas callampitas estos hongos por lo tanto son hongos que están en el dispositivo médico están distribuidos no es que estén en toda la superficie cuando nosotros observamos una herida en tejido vivo la verdad que posiblemente la vamos a estar observando y vamos a decir aquí está o aquí está este cúmulo que es mucho más fácil para detectar este biofilm o más estudiado en estas heridas crónicas entonces por lo tanto este proceso como gelatinoso pudiera estar relacionado con el biofilm Marcela existe relación entre un instrumental oxidado y la posibilidad de formarse más biofilm en este tipo de superficie mira la verdad que no no he encontrado ningún artículo pero si uno se va a la racionalidad un artículo oxidado podría el óxido podría ser actuar como un sustrato para que se adhiera estas 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 biopelículas por lo tanto buscan un anclaje lo mismo que hablábamos de cuando uno utiliza suero fisiológico en el cual queda cloruro queda sale o se mancha el instrumental eso sirve como sustrato para el biofilm pero no hay ningún estudio que yo haya visto que hable de óxido como tal pero si si uno lo lleva a como el instrumental manchado que podría ser como un sustrato Marcela en algún punto dijiste de que el biofilm no se podía eliminar efectivamente es así y como nos vamos a dar cuenta porque la verdad que tendríamos que eliminar el instrumental entonces como nos vamos a dar cuenta cuando estamos en un punto de no retorno hoy yo creo que el punto de no retorno es cuando es bueno no depende del tiempo porque va a depender principalmente de cómo esté estandarizado los procesos si ustedes tienen un sistema en el cual se utilizó en el pabellón se está utilizando donde están limpiando en forma frecuente el material en la mesa de la arsenalera y se lleva rápidamente una vez que termina esta cirugía se lleva la central y la central empieza con su proceso de limpieza y no hay espacios de tiempo donde está el riesgo que esto esté adherido que se empieza a adherir la verdad que ahí tú estás haciendo un proceso que sea mucho más efectivo que aquel que tú lo mantienes porque puede ser que en un mes tú ya tengas tu biofilm en un instrumental si tú no tienes un proceso que esté estandarizado ahora es difícil es difícil porque cuando está irreversible la verdad que cuesta mucho eliminar casi por eso yo digo que es casi imposible porque no por lo menos no hay ningún trabajo que esté publicado que diga de que ellos fueron capaces de eliminar el biofilm cuando ya está instaurado yo creo que uno tiene que funcionar aquí con la prevención mejorando los procesos mejorando esta etapa de limpieza oportuna rápida incluso en las guías de la ARN lo que tiene que ver con endoscopio ellos colocan un tiempo entre que este dispositivo se llegue a la central o inicie el proceso de desinfección o esterilización de acuerdo a los protocolos de cada institución el proceso y ellos mencionan de una hora ahora cuando uno va a la práctica una hora también es harto tiempo pero sí asegurando de que se hizo esta limpieza en el punto de uso Marcela tengo más preguntas dice acá si hay alguna característica presente en el instrumental que nos pueda sugerir de que estamos frente a la presencia del biofilm esto es yéndonos bien a la práctica o sea cuando yo te preguntaba a este punto de no retorno como nosotros nos damos cuenta efectivamente que ya llegamos a este punto ya hay alguna evidencia física o solamente que tendríamos que tomar algún cultivo ver bajo microscopía electrónica que tendríamos que hacer para podernos fijar mira lo único que te puede evaluar lo que vimos ahí de acuerdo a los trabajos es la microscopía electrónica pero también pudieras tomar un cultivo porque el cultivo no debería salir ningún microorganismo si a ti te sale un microorganismo lo pasas por un nuevo proceso y te sigue saliendo microorganismo hay una sospecha alta que tú ya tienes biofilm y que ya está instaurado en tu dispositivo porque si se hace ATP la verdad que el ATP no te va a estar midiendo básicamente te puede medir ya sea materia orgánica pero no necesariamente un cultivo pudiera tener una lectura más aproximada pero tampoco es el gol estándar el único gol estándar que se ha visto que a través de microscopía electrónica tú pudieras observar pero también si haces cultivo te pudiera dar una alerta de que si te sale positivo haces el nuevo proceso ya sea desinfección o esterilización y nuevamente sobre todo desinfección nuevamente te sale positivo ahí yo creo que ahí hay que tener presente que posiblemente hay un mayor riesgo de biofilm otro elemento que también hay que considerar el daño en el material si tú tienes dañado el material ya tienes fisura o desgaste por diversas cosas eso también te tiene que hacer sospechar que pudieras tener ya biofilm y que ya esté instaurado en tu dispositivo Marcela acá hay otra pregunta bien interesante que dice si es que se puede atacar con dióxido de cloro el biofilm si has leído algún artículo al respecto sobre el dióxido de cloro dióxido de cloro no 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 pero hay que tener ojo porque en el fondo lo que más se ha visto incluso ahí lo que yo mostré que si uno ocupa por ejemplo el glutealdehído el OPA y el ácido peracético eso pudiera ser efectivo incluso se ha analizado el peroxido de hidrógeno también como efectivo en eso pero de dióxido de cloro no he visto nada la pregunta Girti o Ángelo Ángelo sí acá hay una pregunta de de Estela Rimari que se relaciona si es que hay alguna relación entre el biofilm y los priones la presencia de priones no no por lo menos revisado el tema no no podría decir porque no he revisado ni tampoco le digo ningún artículo que estuviera relacionado tendríamos que hacer una búsqueda dirigida si hay alguna relación pero por lo menos no mencionan priones en la matriz perfecto acá hay otra pregunta de Danis Acosta que dice el desgaste de la superficie metálica puede ser un signo que permita la proliferación y resistencia del biofilm y la necesidad de descartar el dispositivo médico si es que llegáramos a estar en ese punto lo que pasa que el desgaste sí el desgaste es lo mismo sirve como sustrato principalmente para para que tenga mayor predisposición a la formación de biofilm pero uno no pudiera decir de que tú lo tienes que descartar porque también tienes que ver cuál es la vida es decir ustedes saben la historia de sus dispositivos médicos por ejemplo yo que estoy acá yo no podría decir usted lo tiene que eliminar por esto tiene que analizar cuál es la vida que tiene ese dispositivo y cómo ha sido el manejo de ese dispositivo pero sí si hay algún daño en la superficie eso va a tener una mayor predisposición porque se hace más bien rugoso por lo tanto también no permitiría con la acción posiblemente de algún desinfectante de alguna gente que eso lo tienen que se tiene que ir evaluando de acuerdo de acuerdo a la vida que tenga estos dispositivos porque es muy específico pero que sí al tener una alteración en la superficie eso puede servir como sustrato para formar biofilm eso es lo que pudiera decir que lo tiene que eliminar la verdad que yo creo que ya eso es una cosa súper específica y ver el caso de ella para tomar una decisión así porque en una de esas pueden entender de que de aquí van a llegar a su hospital esto hay que eliminarlo no hay que hay que evaluar el caso pero sí si hay una alteración de la superficie sí puede haber un mayor riesgo de formación de biofilm Marcela una última pregunta que aparece acá en el chat que dice relación con protocolizar ciertos procedimientos para poder detectar de forma rutinaria el biofilm por ejemplo una caja X buscar la pieza que sea más desafiante en la etapa de lavado y realizar la microscopía por ejemplo ¿tú recomendarías realizar esto? claro y no sé si es fácil de tener microscopía de barrigo no es no es es caro y no es no es una cosa que sea como fácil acceder a ella entonces también uno sería el mundo ideal pero no estamos en un mundo ideal esa sería mi respuesta es decir sería fantástico pero la verdad que es difícil tomar una una decisión de ese estilo yo creo que uno tiene que protocolizar y como decía al final en el resumen uno tiene que tratar de hacer las cosas de la forma más adecuada de la forma más meticulosa para obtener buenos resultados muchas gracias muchas gracias Marcela una persona que levantó la mano si puede prender su cámara y puede hablar ¿Álvaro? ¿Álvaro? parece que se se equivocó bueno no sé si hay más preguntas alguien quiere hacer algún comentario agregado yo creo que no sé alguien más pregunta Álvaro tiene la mano levantada acá pero no lo veo si puede activar su micrófono no parece que no escucha ¿tienes más preguntas o se terminaron las preguntas Ángelo? no esas son todas las preguntas que estaban por lo menos en el chat ¿Puedo regalar? ¿Aló Marcela? Sí Sí Marcelita felicitarte antes antes de todo y dos preguntas una relacionada con la mención del detergente enzimático alguna característica especial referente a la cantidad de enzimas o elementos específicos para eliminar el biofilm porque en el mercado tenemos de dos de tres de cinco de etcétera y cuál de todo es mejor entonces ¿qué nos puedes decir al respecto? Y la segunda pregunta te la hago al tiro ¿qué opinas acerca de las cajas de implantes reesterilizables que se pasean por como cajas externas en varias unidades de esterilización? Bueno la primera pregunta la verdad que no sabría contestarla con exactitud se las quedo debiendo ya porque igual les puedo voy a buscar con exactitud porque los trabajos claro los tomé como detergente enzimático pero no podría decir con qué los estudios con qué detergente fueron porque están los nombres comerciales y como yo la verdad que no coloco nombres comerciales en las presentaciones tomé como detergente enzimático por lo tanto en este momento no podría contestar sería carrilarme ya y la verdad que no y les quedo pendiente esa respuesta y la segunda la verdad que hay trabajos en los cuales se ha evaluado estas cajas externas la verdad que ahí sería un lujo tener microscopía electrónica porque ahí sí que vemos porque no está un proceso estandarizado y muchas veces este material llega ya manchado por tanto es un sustrato importante ahora lo más importante es que tiene que llegar con anticipación que a ustedes les pueda permitir hacer un proceso que cumpla todas sus etapas y ser súper minucioso porque ya sabemos que viene con un mayor riesgo por tanto no es llegar la caja y que todo se haga rápido sino que se debe ser bien meticuloso desde que llega la revisión y la limpieza como tal gracias marcelo la carmencita guajardo levantó la mano si puede prender su cámara por favor ya ya me escuchan ahora si te escuchamos pero no tenemos ahora me ven espérame ahora sí ya eh ¿por qué no aparezco? no sé y ahora sí y ahora apareció ahora apareció ahora apareció es que entre el Zoom y todas estas cuestiones es tremendo oye solo un alcance Marcela estupenda tu charla súper buena súper buena tu evidencia es realmente muy espectacular me encantó eh quiero decir simplemente que eh el tema del biofilm es uno de los más complejos para el instrumental quirúrgico eh cuando uno tiene óxido y capas de óxido que por más que lo limpie no sale que a lo mejor debiera sacarlo con una virutilla que no está indicado naturalmente me estoy poniendo en un caso muy extremo cuando uno ve eso lo más probable es que haya biofilm y uno de los puntos más importantes para prevenir es hacer buena lubricación de las zonas articuladas porque la fricción de los metales especialmente cuando están calientes que se han dejado abiertos o se han cerrado y se hace el movimiento contrario como el metal está dilatado tiende a friccionar mucho más y provoca micro abrasiones que son el espacio perfecto para la formación del biofilm entonces la verdad es que es un punto a considerar muy muy importante y con respecto a lo que escuché de los detergentes las recomendaciones del fabricante son las que mandan uno no puede decir que le he hecho agua fría o agua caliente o tibia va a depender de la recomendación del fabricante solo eso espero que sea bienvenido el aporte si no muy buen aporte pero también mencionar y quizás como un punto de cierre y que bien decía Carmen cierto que el biofilm la verdad que es nuevo relativamente nuevo y que está en un desarrollo y no se conoce todo por lo tanto sobre todo en la parte de instrumental porque lo que más se ve de estas bacterias que forman estos dispositivos médicos ya sea en el implante en el dispositivo que se pone en el paciente ahora lo vemos un poco más en todo lo que tiene que ver con los endoscopios pero cuando uno va a ver en lo del material qué pasa con el instrumental la verdad que hay artículos que están publicados que son in vitro pero quizás la realidad es mucho peor de lo que hemos visto en los estudios nadie lo sabe por lo tanto es un tema que yo creo que hay que estar atento nadie tiene la verdad absoluta puede ser que hoy día estemos conversando esto y quizás en una semana más tengamos alguna evidencia que nos dé soporte para decir de cómo pudiera detectar en forma temprana el biofilm pero hoy día la verdad que todavía falta el desarrollo de mucha investigación respecto a este tema completamente de acuerdo y la verdad es que es una verdad súper cruda porque cuando uno empieza a mirar más y estoy hablando desde la experiencia solamente no de la investigación y de la evidencia pero cuando uno empieza a investigar más se encuentra con realidades muy importantes y bueno el tema del lavado es un tema realmente que hay que ponerle mucha atención porque la estandarización de un lavado va a permitir que uno pueda validar el proceso exactamente alguna otra pregunta no bueno a mí me gustaría hacerte una última pregunta Marcela y desde el punto de vista infecciones intrahospitalarias nos gustaría saber qué tareas nos darías tú a nosotros que estamos en el proceso respecto al biofilm bueno tareas lo que lo que bien dijo Carmencita es seguir las recomendaciones del fabricante que muchas veces queremos innovar y la verdad que al final provocamos un mayor daño en vez de mejorar un proceso lo otro la estandarización del lavado y la validación que son elementos importantísimos y la oportunidad yo creo que ese es el mayor reto que tienen ustedes la central de proceso de reprocesamiento centrales de esterilización es la oportunidad de hacer este lavado y que muchas veces la realidad porque tienen menos personal porque están sobrecargados con tanta cirugía de repente tienen cirugías que tienen una gran cantidad de cajas de instrumental por lo tanto es una sobrecarga inmensa y a veces caso personal que a veces no se da en su momento adecuado posiblemente el lavado lo que ustedes quisieran hacerlo lo más pronto posible y otro reto que también es importante es lograr que las instrumentistas o arsenaleras partan de ahí el proceso de limpieza porque muchas veces llegan no en las mejores condiciones llegan con restos de sangre restos de materia orgánica no a veces no se permeabilizan los lúmenes por lo tanto también es un tema que hay que trabajar yo creo que es comunicación es socializar socializar este tema del famoso biofilm que estamos todos aprendiendo que son elementos importantes y comunicación y oportunidad creo que serían esos los elementos importantes no supe dónde levantar la mano ¿puedo hablar o no? ¿sí? oh esta pregunta no 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 quiero preguntar hola Marce buenas noches buenas noches a todos ¿cómo están? oye muy interesante el tema porque es un tema que de verdad que que es como tú lo dices o sea no es fácil la microscopía es ideal pero es para laboratorio no tampoco es fácil la microscopía tampoco es como para lúmenes entonces también nos dificulta un poco más y en esta conclusión que tú estabas haciendo yo creo que hay dos cosas que nos han que nos han sonado mucho en los after que se han hecho ahora ahora último es por un lado lo que mencionó lo que mencionaste también es en relación a por ejemplo el sistema de gestión de riesgo un sistema de gestión de calidad y la validación o sea todo prevención para evitar el no poder llegar a ello digamos o sea el resto es como creo yo que no tenemos los medios como para hacer cultivos como deberían ser no tenemos los medios como para hacer microscopía tenemos instrumental y material en general no en muy óptimas condiciones entonces yo creo que para partir debería haber un buen sistema de gestión de riesgo sistema de gestión de calidad y validación de los procesos o sea el resto creo que es querer como tapar el sol con un dedo no sé qué piensas tú Marce creo que que eso es como lo esencial es decir son esos como los retos porque la verdad que sería ambicioso cuando uno uno coloca eliminar el biofilm yo creo que son medidas de prevención yo creo que ahí es donde está el enfoque que lamentablemente quizás hay instrumental o dispositivos que ya están desgastados ahí hay que ir evaluando pero creo que hay que trabajar principalmente en esos enfoques es decir la calidad que es importante en la gestión de riesgo y eso va a estar de la mano con hacer un buen proceso por supuesto y en la oportunidad que son elementos esenciales para prevenir la formación porque cuando uno ya hace un cultivo tú eres la experta en infecciones así que yo solamente te pregunto por ejemplo esto del biofilm que está encapsulado que está totalmente invisible y además en este latente digamos dormido te va a salir negativo seguramente entonces tú tendrías que ponerlo en un medio adecuado como para entonces como que sí es súper importante pero yo creo que el buscar la información el publicar información no la vamos a encontrar de esa manera o estoy muy mal no porque la verdad que en los mismos trabajos que yo les mostré habían trabajos en los cuales estaban cultivos negativos no había ningún microorganismo viable pero cuando se hace microscopía estaba presente ya estaba presente esta matriz por lo tanto por eso si el cultivo sale positivo es porque verdaderamente lo otro que me llamó la atención en estos estudios que tú nos mostraste el detergente enzimático y está bien que bien que digamos independiente de la marca y todo esto independiente de las enzimas porque ahí está todo el tema de la fagocitosis y qué sé yo pero me llama la atención que nadie mencionó el pH del detergente cuando los estudios de Rutala y de varios otros autores hablan que en el fondo el pH es más significativo en general no en endoscopía pero sí en instrumental quirúrgico que las enzimas por así decirlo no tienes ningún estudio al respecto lo que pasa que mencionan un factor lo que pasa que lo toman como un todo ya así lo tomaron en enzima el pH sí pero lo toman lo toman pero cuando ellos mencionan en los trabajos cuando tú lo ves en el desarrollo encuentran de que ellos toman ciertas características incluso temperatura su pH y ciertos otros elementos que son pocos los trabajos que evalúan esos puntos habitualmente lo que se evalúa en forma global la del detergente enzimático versus un detergente no enzimático eso es lo único que tú ves como mayor mayor número de publicaciones ya ya perfecto muchas gracias perdón la intervención y saludos chao bueno eh Marcela como siempre excelente eh tu tu búsqueda sistemática impecable y si hay otras preguntas vamos a tratar Ángelo de contestarlas por el chat pareciera ser que en la formación de biopelículas cierto ya sabemos que es un riesgo por lo tanto tenemos que considerarlo dentro de la gestión de riesgo como un potencial digamos valga la redundancia un potencial riesgo inminente por decirlo así sería considerar el biofil por otro lado después de esto creo que eh otra tarea antes de llegar a la validación es tener instrumental en buen estado eh en general ¿por qué? porque esto nos va a permitir eliminar el sustrato posible cierto de la eh para la formación de eh biopelícula por otro lado el procesamiento eh fundamentalmente inmediato de eh de los dispositivos médicos en la central como asimismo lo que planteaste tú lo del punto de uso cierto que en el punto de uso se haga eh la preparación clave eh que se debe realizar para cada tipo de dispositivo eh y otra cosa que me parece eh de toda lógica es el tema del secado el tema del secado que indudablemente que si queda instrumental mojado eh o endoscopios mojados la posibilidad de que haya formación de biofilm es es clara ¿cierto? porque también eh colabora tremendamente en esto y obviamente esto se redunda en que tenemos que considerar las indicaciones del fabricante y eh de acuerdo a las indicaciones del fabricante ordenar nuestra central y ver desde todos estos puntos que plantean anteriormente antes de llegar a poder realizar validación de los procesos no sé si alguien más eh yo creo que hay un punto que me parece relevante que preguntan eh en relación a los cultivos si había que hacer cultivo rutinario instrumental quirúrgico cultivo rutinario en endoscopio y cada cuánto debería ser eh la verdad que lo que publicado hay relación de algunos cultivos que estén relacionados con los endoscopios pero no hay una frecuencia determinada hay algunos artículos que puede hablar semanal o toca tres meses pero no hay nada que diga con exactitud de cuál es la frecuencia adecuada porque también nos vamos a encontrar en que los cultivos van a salir negativos y nos puede dar una falsa seguridad que es lo que en algunos de los trabajos se veía negativo pero igual había biofilm entonces habría que ver muy bien cuál es el objetivo del cultivo los cultivos la verdad que yo en mi vida de infecciones los cultivos siempre tienen que tener un objetivo cultivos rutinarios hay que ser muy cuidadoso porque una vez cuando uno decide cultivar tiene que saber muy bien qué va a hacer con los resultados entonces pero por lo menos lo que yo he revisado no hay nada con exactitud que diga cuál es la mejor frecuencia para la toma de cultivo sobre todo en endoscopios ya ok bueno hay alguna otra pregunta sino para cerrar en honor al tiempo hablaba sobre el uso de luz ultravioleta no sé si lo tocaron ese porque también esta pregunta algo para agregar o explicar sobre el uso de luz ultravioleta en esto en relación en relación a los biofil he visto he visto en la luz ultravioleta utilizarla en otro en otro en otro contexto pero no reemplaza el lavado manual y segundo la luz ultravioleta sobre todo lo que tenga lumen no cruza y hay algunas cosas positivas y negativas que me pueden decir pero lo que yo he revisado tú para utilizar la luz ultravioleta acuérdense que no traspasa los dispositivos por lo tanto tendría que haber un sistema en el cual fuera casi con espejos que reflejaran para tomar todas las caras del del dispositivo que vamos a utilizar ahora trabajos de luz ultravioleta relacionados con esterilización y además relacionados con biofil no he visto ninguno lo que más he visto de luz ultravioleta es como utilización en ambiente que también es como ver muy bien porque en el fondo no reemplaza la limpieza manual y lo otro que he visto es luz ultravioleta que estuvo muy de moda con el uso para la utilización de los respiradores en el 95 que lo utilizaron en alguna universidad pero un proceso que de copiar la verdad que es muy difícil de implementar porque ellos utilizaron un sistema también casi ingeniería completo donde colocaron en una posición estos aparatos en el cual reflejara con espejos con una cantidad de cosas no es que dar por lo menos en esterilización relacionados con biofil no podría decir que ahí hay trabajos relacionados que evalúen si es efectivo utilizarlo porque nos dice por ejemplo Natalie que dice que se usa guardar los endoscopios en un armario con luz ultravioleta Natalia Nus que nos dice a todos entonces mira pudiera existir al respecto como dice la Marcela la luz ultravioleta no traspasa los instrumentos y evidencia científica no sé yo no he encontrado y además dice que se utiliza para las salas de tuberculosis y en ambientes para la nebulización eso no sé a lo mejor Natalia puede hablar y explicar un poco más claro porque yo desde el punto de vista de prevención de infecciones la luz ultravioleta no no tendría por qué usarse en una sala de nebulización justamente por por el SARS-CoV-2 y que algunos recomiendan la utilización dentro de los ascensores que tampoco hay ninguna evidencia respecto a eso exactamente más bien ambiental pero no no si usted desde el punto de vista conocimiento que yo tengo respecto del tema la verdad que no reemplaza la limpieza manual del ambiente por lo tanto invertir en una tecnología la gracia sería que la tecnología reemplazara el trabajo pero no no va a reemplazar es decir entonces ahí hay que que yo por lo menos no he visto ninguno ni siquiera tampoco he visto de esto cuando se llama almacenamiento que tienen filtro que tienen temperatura que tienen humedad pero no sé si incorporan luz ultravioleta eso desconozco no sé si alguien la persona que hizo la pregunta ahí está Natalia a lo mejor quiere hablar abrir su micrófono Natalia hola ti si mira nosotros acá en Argentina en los procesos que se hacen para la limpieza los endoscopios cuando se hace el guardado de los endoscopios se lo hacen dentro de una cabina de vidrio con luz ultravioleta no como un proceso de de descontaminación sino más bien ambiental no cumple ninguna función de descontaminación o esterilización sino bien más para el resguardo del equipo que fue que se hizo el proceso de limpieza de desinfección y todo el proceso se guarda dentro de ese armario como una normativa más para el cuidado de las infecciones que no se es más eso no es un proceso de desinfección sino bien del cuidado de ese equipo que no esté en un ambiente abierto por ejemplo o guardado dentro de las valijas que donde se transporta el endoscopio de un lugar a otro sino más bien colgado dentro de una cabina de vidrio con ultravioleta ok gracias Natalia si tú quieres dar algunas palabras antes de cerrar o o Marcelita si mira más que nada transmitir a Marcela obviamente las felicitaciones por la exposición la mayoría de los participantes se han manifestado y han dicho que fue muy 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 buena tu presentación Marcela excelente felicitaciones y bueno agradecerte por parte de la sociedad por haber dedicado el tiempo de preparar esta presentación y haber compartido con nosotros esto es muy importante obviamente nos vamos con un desafío importante para todos los que trabajamos en esta área de más que nada de la parte preventiva más que de 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 tener acciones en cuanto cuando ya nos encontramos con el con el problema eso más que nada Patricia y obviamente también invitar a todos los participantes a que nos sigan en las redes sociales que vean la que puedan visitar la página de la sociedad ahí están los enlaces directos para que se puedan adherir a nuestras nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar notificando con cada digamos de las presentaciones que que van a ver durante el año también y la la presentación de hoy día también gracias Ángelo Marce bueno darles las gracias por la oportunidad fue muy interesante y las preguntas creo que igual quedamos con un tema ya quizá en un futuro de endoscopía y ahí quizás vamos a ver qué pasa con estos armarios de luz ultravioleta que los desconozco que existan ya pero eso no quiere decir que no que no existan entonces sería interesante posterior ver quizás algún algún tema porque salieron bastantes preguntas interesantes que sabíamos que iban a salir de endoscopía sabíamos y bueno darles gracias las gracias nuevamente a la sociedad por la invitación y feliz de haber compartido con ustedes este horario bueno a darle las gracias a ti primero que nada Marcela por tu siempre buena disposición con nosotros siempre es un aporte sabemos de tu de tu idoneidad en tus buscas buscas sistemáticas que haces siempre en los trabajos así que te damos muchas muchas gracias nuevamente por tu excelente presentación y a todas las personas que nos acompañaron muchas gracias como dijo ángelo la presentación va a estar la presentación y el el video en youtube en el canal de speech muchas gracias a todos los países de distintos países que nos acompañaron esperamos de corazón y de verdad que estén muy bien todos de salud y nos veremos en la próxima y muchas gracias que descanse muchas gracias chao que estén muy bien gracias